Muchas gracias. No pensé que iba a decir esto nunca, pero... le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino. Gracias a ti. No sabía que me quisieras tanto. Hoy las quiero a todas. Porque me demostraron que no solamente servimos para atender clientes, sino que también podemos traer alegría a este pueblo. Sí, así es. Bueno, pero realmente las que se merecen las felicitaciones son las chicas. Siempre mostraron la mejor disposición para todo esto. Ojalá así fuera con los ensayos. Pero bueno, celebremos. ¿Quién va a ir a buscar algo de tomar? ¡Bravo! Bueno, pero Alicia celebra con limonada. Bueno, chicas, les tengo una buena noticia. Enrique me dijo que iba a publicar las fotos del espectáculo que hicieron para los niños en su periódico. ¿Qué? Eso quiere decir que se van a mostrar las dos caras y no lo que le conviene a la esposa del alcalde. ¡Así es! ¡Bravo! Bueno, pero a esa mujer le salió el tiro por la culata porque los chicos se fueron felices. Más felices que en Nochebuena. Sí, vieron a Gabriel, me mandaba besos y todo. ¡Ve, cerveza! ¡Ve, ve, ve! A ver, a ver, a ver. Las prostitutas hayan logrado dejarnos en ridículo delante de todo el pueblo. No, pero lo que no entiendes es cómo pudieron preparar todo tan rápido. Es como si supieran lo que estuviéramos planeando. ¿Tú se lo contaste a alguien? ¿Qué? Lourdes, no, ¿cómo crees? Pero es que alguien tuvo que haberles dicho qué era lo que íbamos a hacer. Ah, y entonces tú piensas que fui yo. Después de todo lo que nos costó convencer a las madres de llevar a sus hijos a las 4P. Yo decidí contarlo. Es que esto es catastrófico, Catalina. Va a salir en todos los periódicos gracias a las fotos que tomó el periodista ese. Ni siquiera va a valerte nada el material que grabaron nuestros propios camarógrafos. Ay, bueno, ya vamos a calmarnos, ¿sí? Por lo menos piensa que esas imágenes le van a dar la oportunidad a la gente de ver las dos versiones de lo que está pasando. Y obviamente se van a conmover con nuestra versión. Ver imágenes de niños pidiendo crecer en un lugar más sano. No, Catalina, no conoces este pueblo. Se van a tirar a llorar de la ternura de ver a esas mujeres dando un espectáculo infantil como si fuera una obra de caridad. Pues, yo no dudo que va a haber gente que se ponga de nuestro lado, Lourdes. Fuera. Increíble lo que pasa en este pueblo, ¿no? Sigue en guerra su ex marido con el papá de su hijo. Y esta vez llegó la sangre al río. Hubo muertos y todo. Increíble. Sara, por Dios, termina de decir quién se murió. Antonio, el Toño López y Julio Gutiérrez. ¿El Toño? Ay, yo lo vi en la plaza. Ay, no, qué horror. Ay, Gutiérrez, él trabajaba en la compañía. No, eran tan buenos chicos y buenos clientes. Que en paz descansen. Nadie merece morir en medio de esta guerra tan estúpida. Sara, ¿pero qué sabes de Sacramento y Rafael? ¿Tú estás segura que están vivos? Creo que sí. Al parecer, hay varios heridos. Y entre ellos está el Titi Vélez. ¿Pero qué tengo que ver con todo esto, doctor? Dígame. Yo ni siquiera soy el dueño de esas tierras. Y vea, casi me matan. Mientras tanto, ¿qué? Esos dos dueños por ahí tranquilos y vivos. No, Titi. Tranquilos, no. Al menos Sacramento se siente muy mal por lo que pasó. No lo creo, doctor. Porque sus propios peones nos dijeron que él les había dado la orden de defender esos terrenos sin importar nada ni nadie. ¿Y qué? ¿Yo soy nadie? Cálmate, Titi. Yo entiendo que estés muy molesto. Pero escúchame bien, en este pueblo, el único que dispara y se acuesta soñando con más enemigos es Rafael Urrieta. Doctor. Titi. Te invito a que vayamos a la hacienda. Así no solo hablas con Sacramento, sino que también te podemos ayudar con tu recuperación. ¿Te parece? Mamá, ¿qué pasó con lo que tenías planeado? La protesta con los niños fue un desastre, hija. El diablo metió su mano y protegió a esas mujeres suelas. Esa cadena era de tu año. La recogí cuando... Reciban mis condolencias, por favor. Ay, mi hijo, mi hijo. Su hijo nunca debió morir. Lo que pasó fue que yo... Un accidente. Fue un accidente. Esto nunca debió haber pasado. No, Abelino. Ellos merecen saber la verdad. Toño murió por defender estas tierras. No. Y fue mi culpa. No. Yo nunca debí pedirle que lo hiciera. No, patrón. Usted no tiene ninguna culpa. En esas tierras eso ya se ha vuelto común. Desde que llegó el petróleo. Toño fue muy valiente. Y les aseguro que su sangre no se derramó en vano. Yo no voy a descansar hasta que se haga justicia. ¿Qué importa? A esos muertos no hay quien los llore. No eran nadie. Pues yo sí conocí a Gutiérrez. Era una buena persona. Es verdad. Es verdad. Entonces miremoslo por el lado más amable. Cuatro clientes menos para las cuatro P. ¿Qué le pasa a tu mujer, Mariano? Primero manipula a unos niños para cerrar el bar. Y ahora se alegra de la muerte de unos inocentes. ¿Ustedes llevaron a unos niños a las cuatro P? Ya te vas a enterar, Mariano. Si no es por mí, será por la prensa. Mañana saldrá un comunicado donde dirán cómo estas mujeres lideraron una protesta para cerrar la calle del Consuelo, donde utilizaron niños. ¡Lourdes! No. Bueno, tres de ellos fueron injuredados. Dos de ellos murieron. Sí, sé, es muy infortunadamente. Sí, es terrible. Ok, voy a mantenerlo. Ok. Ok, sir. Ok, goodbye. Thank you. Esto está todo mal. Rafael, la casa matriz no está nada feliz con lo que sucedió. Sí, pero ellos no están aquí. Nosotros tomamos las decisiones y nosotros nos somos responsables. Sí, pero hay muertos, Rafael. Y si no fuera por mí, fácilmente hubieras matado a Sacramento. Deja de estar llorando, gringo. El que no arriesga no gana. Nada de esto debió pasar. No tengo cómo regresarle la vida a esos hombres. Ninguno de nosotros tiene la culpa, Sacramento. ¿Cómo se nota que los bárbaros no tienen memoria? Por supuesto que la culpa es de ustedes. Ustedes no dejaron pasar a la gente de Urrieta. Ay, mamá, por Dios. Nada justifica la muerte de estos hombres. Pero un enfrentamiento sí lo puede tener cualquiera. Sí, pero no con armas. Ahora tienes varios muertos en tu conciencia, ¿no, Sacramento? Tanto que se te llena la boca diciendo que mi esposo era tu padre. Él jamás habría permitido algo así. No meta a mi padre en esto. Esos muertos son culpa de la injusticia. Rocío vino a contarme qué fue lo que pasó en las tierras de los Rojas. Ahora que ella está cerca de Mariano, supo en detalle qué fue lo que pasó. Eso es absurdo. Ningún pedazo de tierra puede ganarse con sangre de inocentes. Así se resuelven las cosas entre machos en este pueblo. A pistolazos y sin que nadie los detenga. Sacramento no era así, Sara. Ahora es diferente, Amanda. Ahora es diferente. Eran otros tiempos. ¿Sacramento cambió? Yo no puedo creer que le haya comenzado todo esto. Yo tengo que convencer a Rafael que deja a Sacramento en paz. Esta guerra no es por esas tierras. Es por mí. No tomes partido en esto, Amanda. Porque vas a terminar como en toda guerra. Escogiendo uno de los dos bandos. Rafael o Sacramento. ¿Tú estás segura? Que puedas escoger entre uno de los dos.